En lo que es periférico, solamente dos vías, lo que es periférico y vía Tizcayotl, 350 menciones, bardas, para Claudia Sheymar, 119 para Adán Augusto, 75, y este es el dato delicado para el estado de Puebla, 75 de Julio Huerta, 75, 6 de Alejandro Armenta, y 5 de una señora llamada Layón, de apellido Layón. Aquí, pues estamos representados diputados federales, instancia federal, diputados locales, instancia local, diputados locales y nuestra dirigencia estatal. El llamado es para los diferentes niveles. En nuestro caso, los diputados locales, le hacemos un llamado a la Secretaria de Medio Ambiente. La normatividad estatal estipula que la Secretaría de Medio Ambiente es la responsable de cuidar que el mobiliario urbano estatal esté en óptimas condiciones y que no suceda este tipo de hechos. Yo espero que la Secretaria de Medio Ambiente le haga un llamado a su jefe, a cabeza de gabinete, Julio Huerta, para que este, que es el que debiera estar cuidando la normatividad, que la normatividad estatal se aplique, pues no sea él mismo el que falle a la normatividad, el que falte a la ley.